Soy Patricia Hermosén, reclutadora para CSL, y tengo casi siete años trabajando aquí en CSL. Yo enfoco más en recursos humanos, contabilidad y también posiciones de administración. De hecho, es parte de mis metas presentar una selección de candidatos que son diversos o que tienen diferentes antecedentes. Es muy importante confirmar que tienen la actitud, que sienten pasión por lo que hacen, que les atrae hacer un cambio y venir a trabajar para CSL. Que la posición que necesitamos llenar hoy es hoy, pero a largo plazo hay oportunidad de crecimiento y eso es la forma de pensar que tenemos cuando contratamos y reclutamos. Me siento muy satisfecha, muy orgullosa, inspirada por la misión que tenemos acá, y me gusta también comunicar esa emoción a mis candidatos.